El proceso de la campaña de Carabobo inició el 28 de enero de 1821, cuando el Ayuntamiento de Maracaibo de forma pacífica se sumó al proceso independentista al romper el Tratado de Regularización de la Guerra, mejor conocido como el Armisticio de Santana de Trujillo. Dicha situación generó desavenencias importantes entre Simón Bolívar y Pablo Morillo, quien pretendía que el Libertador devolviera Maracaibo a los realistas. Evidentemente que eso era imposible. ¿Qué determina eso? Que ya en el mes de abril el armisticio estaba roto, el armisticio que era por seis meses, se suspende inmediatamente y entonces comienza el proceso de la campaña de Carabobo que había sido suspendida precisamente por el armisticio. La estrategia que Simón Bolívar y el Estado Mayor puso en práctica para llegar a la sabana de Carabobo se basó en concentrar todas las tropas republicanas en el centro de Venezuela, pues el ejército que lucharía por la libertad provenía de varias zonas del país. Vienen las tropas de Paez desde el Llano y de Sedeño, no solamente con hombres sino también con reces para poder alimentar a las tropas. Las tropas del sur y al mando de Urdaneta vienen, liberan a Coro, liberan a Barquisimeto, de manera pues que allí Bolívar concentra a sus ejércitos, utiliza a Bermúdez para esa brillante táctica de distracción. Por el contrario, Miguel de la Torre, quien dirigía a los realistas, manda sus tropas hacia Caracas y el centro del país, debilitando su ejército para la inminente batalla. La actuación de Paez y sus llaneros, de Sedeño, de Ambrosio Plaza, que fueron los ejes fundamentales de la estrategia que puso en práctica los ejércitos de la República, pues determinaron el que la victoria fuera una victoria evidente y fuera una victoria que se obtuviera relativamente en pocas horas de combate, pero con una cantidad de caídos muy grande. A pesar de la victoria obtenida el 24 de junio de 1821, el ejército realista recuperó varias zonas del país. Por eso, para los historiadores, la Batalla de Carabobo fue la antesala del proceso de independencia que se sella definitivamente en las aguas del lago de Maracaibo el 24 de julio de 1823. Mis angelistas, con esta clase culminamos el año escolar 2020-2021. Sabemos que la educación se ha visto afectada por las medidas adoptadas para preservar las condiciones sanitarias. Sin embargo, muchos docentes desde sus hogares siguen trabajando para que sus alumnos puedan seguir estudiando y no pierdan el ritmo en las clases. Pero eso sí, no estamos solos en esta labor. Contamos con todas las madres y padres que ayudan, guían y contribuyen en la educación de sus hijos. Y a ustedes estudiantes, quiero decirles que de los mayores sacrificios y dificultades vienen las grandes victorias. No hay que aflojar. Lo que hay es que ponerle corazón a lo que se hace. Es por eso que quiero dedicarles un fuerte aplauso. Aplausos Aplausos